Permiso, tío No me deja de mirar Amiga mía, hay que hacerse respetar Mi teche no molestara, señores pasajeros Ya me tienen chato estos raperos Me toca el timbre, me va con el paladero Ya no importa, igual la quiero Oye la abuelita chiquitita entera lenta Haciendo desocupado y se pone violenta Apenas caminaba y ahora corre la pulenta Aparece de 15 y tenemos más de 90